Hola, bueno estamos en otro episodio más de este va a ser de tarola o tambor 2 Acuérdense que si ya estamos en el shaker 2, shaker 3, tambor 3 y no han hecho los previos papis Hay que hacer los previos y que les salgan pues lo mejor posible por favor peques Si no, no, no se salten porque pues ese es el objetivo que vayamos en orden avanzando y creciendo En habilidades y en coordinación, vale, entonces este es el tambor 2, si ya hicieron el 1, perfecto Tambor 2, acuérdense que para tambor podemos usar cualquier caja, en este caso vamos a usar esta caja de pizza Y podemos usar la tarolita clásica de juguete, podemos usar lo que se les ocurra, un topper en forma de esos profundos Que puedan regalarnos un sonido, cualquier cosa, vale Y tratar de tener ya su baqueta o su baqueta de pequeños, es válida o su baqueta normal Más o menos, ahí está nuestro agarre, papis, ok Bueno, entonces peques, vamos al ejercicio de tambor 2 Este lo vamos a hacer con el pollito amarillito, se llama las canciones de la granja Abusados porque nos salen muchas canciones de pollito, el pollito amarillito, las canciones de la granja, vale Vamos a escucharlo, este patrón a diferencia del otro que era llevar negras o el tiempo Ahora es nada más 2 y 4, a que me refiero con 2 y 4 Vamos a hacerlo para que se la aprendan peques, vale Y papis, acuérdense, más adelante habrá un ejercicio para ustedes Ahí está, la tarola, si lo escuchan Esa que parece aplauso Bueno, ahorita, este fue, pero aún así nosotros lo vamos a hacer Así que ya hicieron aplauso 1 y aplausos 2 Ya hicieron esto, pero ahora es el tambor Bien 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 Es importante tratar de que la mano derecha sea la que tenga el tambor Y que este ejercicio sea con la mano izquierda Bien 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 Aperdense los pequeños, vale De mi mano De mi mano La pueden cantar Si la cantan, recuerden que si cantan las canciones y hacen los ejercicios Que mejor, vale De mi mano Chitos Vale Síganme, síganme Aquí Aquí Está cortita porque ya va a acabar ¿Bien? Perfecto Hasta la otra